Gavito Ballesteros desata rumores de relación con Samadhi Sendejas. Tomen asiento porque esto se está poniendo bueno. El amor anda volando por ahí y esta vez nos tiene a todos especulando. ¿Será cierto? Gavito Ballesteros, el famoso cantante de corridos y Samadhi Sendejas, la talentosa actriz mexicana, ¿son más que amigos? Las redes sociales están ardiendo con rumores y los fans no paran de hablar de lo que podría ser la pareja del momento. Todo comenzó cuando Gavito Ballesteros y Samadhi Sendejas fueron captados juntos en varios eventos últimamente. Pero lo que desató la locura fue cuando se les vio en el concierto de Karim León, en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, el pasado 2 de octubre. Según lo que se dice por ahí, no solo estaban juntos, sino que había miraditas y actitudes bastante cariñosas entre ellos. Los rumores comenzaron a volar en TikTok y ahora todos están convencidos de que hay algo más entre estos dos. Los que estuvieron en el concierto aseguran haber visto a Gavito y Samadhi tomados de la mano y cuentan que la actriz no podía contener su emoción cuando Gavito subió al escenario a cantar junto a Karim León. Literal, Samadhi estaba brincando de felicidad como si fuera la fan número uno. Y bueno, ustedes ya saben cómo son las redes. Empezaron a volar teorías de que estos dos ya están más que comprometidos emocionalmente. Lo curioso aquí es que este avistamiento no fue el único que nos dejó con la boca abierta. En el palenque de Godalacara, fans de Gavito vieron algo que también les hizo levantar la ceja. Samadhi estaba ahí, pero no como una espectadora cualquiera. Según los fans, se le vio cómoda junto a la mamá y la hermana de Gavito. O sea, si ya estás conviviendo con la familia, ¿qué significa eso? Para muchos, es la prueba definitiva de que esta relación está avanzando a pasos agigantados, aunque ninguno de los dos ha salido a confirmarlo oficialmente. Y para meterle más leña a la fuego, no podemos olvidar que hace un tiempo, Samadhi Sendejas también fue relacionada con el actor William Levy. Después de que compartieron pantalla y generaron especulaciones de romance, muchos daban por hecho que algo había entre ellos. Pero al final, ambos aclararon que solo eran buenos amigos y los rumores quedaron en el aire. Ahora con Gavito en la escena parece que el corazón de Samadhi ya tiene dueño. Y todo apunta a que el cantante de corridos es el elegido. Aunque todavía no hay un sí rotundo por parte de los involucrados, las señales están ahí. Samadhi apoyando a Gavito en sus conciertos, conviviendo con su familia y esos momentos cariñosos en Nueva York. Si bien algunos piensan que puede ser una simple amistad, otros aseguran que lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva relación. Ella con su belleza y talento en la actuación y él con su éxito en la música de corridos, juntos podrían ser la pareja perfecta. ¿O qué opinan ustedes? Pero bueno, todo sigue siendo un misterio por ahora. Solo queda esperar a que Gavito Ballesteros o Samadhi Sendejas rompan el silencio y nos cuenten qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo y nosotros seguimos pendientes a lo que pase. Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.